Bienvenidos una vez más a todos. Las cosas han estado tranquilas en cuanto a las noticias, así que pensé que podría darles una idea de lo que podemos esperar en cuanto al precio de XRP durante los próximos días. Recuerden que detrás de la cortina mucho está sucediendo y que pronto empezaremos a ver los frutos de estos esfuerzos. Es siempre mejor, especialmente con XRP, verlo todo a largo plazo. El precio de XRP, como el resto del mercado de criptomonedas, ha experimentado una actividad bajista significativa con una presión de venta persistente durante los últimos días. Los bajistas han tenido éxito probando y destruyendo algunos niveles de soportes críticos. Entonces, ¿ahora qué? Hay dos escenarios que debemos considerar. ¿Podemos subir o bajar? A pesar del mar de rojo, el mercado de las criptomonedas siempre se recupera. Es un ciclo. Miren este patrón. Es una tasa y asa que se ha estado formando en la gráfica de XRP. Este es un patrón super alcista. XRP todavía se ve bien. El precio de XRP se encuentra en una formación técnica ambigua que está cerca de una ruptura. XRP ha establecido dos máximos más bajos y tres mínimos más altos desde el 6 de septiembre. Al conectar estos puntos de oscilación mediante líneas de tendencia, revela un triángulo simétrico. Esta formación técnica pronostica un movimiento del 37% que se obtiene midiendo la distancia entre el primer punto alto y el primer punto bajo en la parte más ancha del triángulo. Actualmente el precio de XRP se sitúa justo por encima de la línea del límite inferior del triángulo simétrico. Un rebote en este nivel impulsará el precio de XRP a la barrera de resistencia inmediata en un dólar con 12 centavos, que es la línea azul inferior. Si XRP pudiera superar este nivel de 1 dólar 12 y permanecer por encima de él, nuestro próximo objetivo entonces será 1 dólar 26, el cual es la línea azul superior, que equivaldría a un aumento de 20% desde 1 dólar con 3 centavos donde habíamos caído. Suponiendo que el precio de XRP puede producir un cierre de una vela diaria por encima de un dólar con 26 centavos, que es la línea azul superior, habrá establecido una tendencia direccional y confirmado una ruptura alcista. En tal escenario, la configuración del triángulo simétrico pronostica un aumento del 37% a 1 dólar con 73 centavos, el cual es la distancia entre el primer punto alto y el primer punto bajo del triángulo, y tomando esa medida desde el punto de la ruptura. Si bien la perspectiva alcista es plausible, se basa en que el precio de XRP pueda producir el cierre de una vela diaria por encima de la línea de tendencia superior de 1 dólar 26. Si hubiera una venta masiva de Bitcoin que empujara su precio a 53 mil dólares, eso probablemente causará que el precio de XRP siga su ejemplo. En esta situación, los participantes del mercado pueden esperar que XRP baje al nivel psicológico de 1 dólar. Si una vela diaria cierra por debajo de 1 dólar, confirmará una ruptura bajista. Si bien el objetivo teórico es sombrio, es probable que la zona de demanda de color violeta, entre 70 centavos y 78 centavos amortigüe la presión de venta y evite una mayor caída. Si no se mantiene, entonces es muy probable que descenderá un 37% a 65 centavos. Por muy bajista que parezcan las condiciones actuales, el umbral de que el precio de XRP regrese a un mercado alcista y posicionarse para una renovada fase de expansión alcista no es difícil de alcanzar. Un cierre semanal de 1 dólar con 18 centavos o más iniciaría un patrón de tendencia alcista para XRP, probablemente preparando el escenario para una carrera hacia nuevos máximos históricos. Estos son los dos escenarios y el sentimiento del mercado es que vamos hacia arriba y que no vamos a bajar más. O mejor dicho, el mercado estará consolidando un poco por ahora antes de la ruptura hacia arriba. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.